A ver, Paula, manda un mensaje ahora Quiero comprobar una cosa ¡Ah! Vale No, esperarse, esperarse Ya está Me viene bien ver eso ¿Tú lo ves igual que yo? ¿O eso es individual? Sí Es que Es que me acabo de salir ahí abajo En plan Y me he quedado así En plan ¿Qué es eso? Le he ido a probar Y mola, mola Unas pistolas pequeñas Y básicas Sin encantamientos Ni atributos Yo me activé todo Yo Menos moderación Y subs O sea Quiero saber Los Usuarios sospechosos La primera vez que alguien Interactúa con nosotros Y las menciones Me salen rentables Porque Normalmente no me fijo No ¡Vamos! 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 ¡Pistolas mal! Se me dan mal. La chota en el machote se me da bastante mejor. Las cosas como son. ¡Vamos! 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 Vale, y una vez que tenemos las tres armas principales desbloqueadas... ¡Hacemos! ... 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 interesante. Pero quiero esos cristales, por favor. No sé cómo conseguir esos cristales. Yo tengo la cuenta de que sería ahí. No sé cómo es. Desangra el objetivo y maldiza el objetivo. Pues esta es bastante mejor que la mía, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces... ¿y puedes? ¡Esecuencia de sentimiento que he ido con el gráfico de la cabeza! ¿¡A�! ¡Verdad, en el camino! ¡Verdad, en el camino! ¡Dónde está el camino! ¡No, venga! ¡No, venga! ¡Nos vemos! ¡Bueno, venga! ¡Au! ¡Mierda! ¡Coño! Esta va a ser rápida, ¿eh? A menos que me encuentre de repente una cura No tiene propiedades curativas Pero aumento de un 5% Salud de tu muerte ¡Mmm! ¡No! Señor, suélteme el brazo ¡Gracias! ¡Vale! He subido de nivel Comida Corres un 5% más rápido O... Envenena a los enemigos Con esto ya desangro, maldigo y enveneno Hago, literalmente, los 3 tipos de daño del juego El siguiente es... Poder quemar No, me cago en Dios No, me cago en Dios Sigo diciendo lo mismo O sea, me están dando las piedritas de la izquierda, pero... Ya... Ya no me sirve Fue lo que te quiero decir Ahora es... No, me sinó Y no, no... Como señor de las otras Sí, 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 sí. Bueno, señor, sí. Es muy bonita la piedra. Vale, muchas gracias. Las otras. ¿Las pistolas? Es que sabes lo peor de todo, que seguramente esto que no tengo desbloqueado aquí, y se desbloqueará seguramente al matar al primer jefe. Nos buceamos cual hijo de puta una, a ver qué pasa. En plan, no matamos nada, vamos corriendo. Gracias. 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 Vale. No, mierda. Ah. Me equivoqué de botón. Imagina esto. Esto irá por el nivel que eres más que por otro. Sí, va por nivel. No merece la pena rosear. Otra oportunidad. 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 Ahora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Ah, mierda! O sea, como no me den comida o algo... La... 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 ¡Ah! ...puedo vender... ...a ti te puedo matar desde abajo... ¡AH! Me gusta el fondo, es súper bonito... ...es de lo que iba a decir... Como prueba de contacto, ¿vale? Como toma de contacto, like it, ¿no? O sea, es de los juegos que se va a nuestra lista de pasárnoslo. Al menos yo lo veo así. Porque el juego no está completo. No sé hasta qué punto está tal. De las últimas actualizaciones que ha tenido ha sido la valentudad de los reyes. Es la tercera actualización importante. Y añade opciones, un modo de juego y personalización de armas. Aparte de un nuevo jefe. Pero... El modo... A ver... ¿Tienen modos? ¿Pero qué...? ¿Cómo que modos? ¿A qué te refieres con modos, juego? ¿Mundos a lo mejor te refieres? ¿Te refieres a mundos? Tiene toda la pinta de que se refieres. Tiene toda la pinta de que se refieres. Tiene toda la pinta... Tiene toda la pinta de que se refieres. Entonces el modelo si fuera grande y ahora empezó a usar una pinta de que se refieres. Tiene todo por una pinta. Entra... Esto hace estos refieres con moss. La pinta de que se refieres. Tiene todo por una pinta. Tiene que tener una espżeli. Vale. Eso es todo. ¡Holi! Está guapo, eh. Está guapo. Pues este juego es la precuela del juego que me voy a jugar por las mañanas hasta pasármelo. ¿Cuál? Que es la Eterna Noctis. Este es el Summon Eterna. Pues el que nos vamos a pasar es el otro. Comprendo. Para que te hagas a la idea, la Eterna Noctis que lo tengo aquí le eché nueve horitas guapas. Ok. Un segundo. Sí. Que te puedes llegar a creer que aún no ha llegado el paquete. ¿Amazon o algo? No, no. ¿Una página? Yo qué sé. Mi madre pidiendo cosas. Entend. Sí. Que supuestamente pidió unos bolis, algo, cosas para el trabajo y es como, ah, bueno. Comprendo. No le voy a discutir a ella lo que pidió o no. Lo malo. Hombre. Me gustaría que me avisara a menos con un día de anticipación que me voy a tener que pasar un día entero. Pues. Pendiente. ¿Sabes, no? Sí. Pendiente. Porque que me lo digan el día es como un poco molesto lo que viene siendo. Porque si me lo hubiera dicho ayer, pues, hombre, hoy me mentalizaba, ¿sabes? Sí. Pero eso vaya, de verdad, debías haber visto mi cara cuando mi madre me dice, no sé qué un juego de lobos. Y yo. De lobos. Es que me dice lobos en general. Y yo, ¿cómo? Y pensaba que era un juego. O sea, es que mi madre me dice, no sé qué, un juego de lobos. Y yo. Que lo vi en tu pantalla. Ya. Y yo me quedo procesando. ¿Cuándo lobo ha jugado algo de lobos? Espérate. Déjame que asimile mentalmente, ¿sabes? ¿No? Un juego de lobos. Y yo, juego de lobos. No sé qué. Y ahí fue cuando suelto lo de la casita al salón y yo me quedé a lo. Sí, compadre. Está muerto. Sí, compadre. Más no. Lea. No he visto. Literal. O sea, yo. Esa canción pasó por mi cabeza en cinco segundos. Y a lo. Ah, dices que lo mamá es solo un juego, no sé qué. Le expliqué que era más o menos como WhatsApp, pero de otro estilo. Y dijo, ah, vale. Yo. Es que se me fue el alma, eh. Cuando dijo eso, se me fue el alma. Está como el alma de Paula ha abandonado el chat. ¿Sabes lo peor de todo? Sí. ¿Te acuerdas que yo te había hablado del tema de, bueno, decirle a mi madre que no sé qué, de amigos y tal? Y va, y fue ella la que me sacó el tema, ¿sabes, no? Paula, puedo pedir para que me paguen para jugar un juego de chinchán. O sea, ¿qué coño? ¿Cómo? ¿El juego de chinchán este que salió hace nada? Sí, el que está tan guay, sí. Paula. Escúchame. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que me pagasen por jugar. Buah, estaría guapísimo. Yo en verdad que me gustaría pillármelo. Me parecía guay. Escucha. Yo estaba pensando, o sea, lo tenía... No lo metí en la lista, pero quería meterlo en la lista de deseados. Literalmente. ¿Cuál es mi precio? Lo que tú quieras beber. A ver, gente. Mi precio. ¿Por cuánto me vendo? Algo que compraría yo. No sé cuál es tu precio. Cada uno se pone a sí mismo su precio, ¿sabes, no? ¿Cuánto? 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 Es que no te voy a engañar. ¿Sí? Quiero... Quiero arduamente esto.